Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa, hace un montón de tiempo que no subía un puto video, bueno, solamente subí uno de este juego que es el Steel Ocean, que salió en Steam el 12 de noviembre, así que es relativamente bastante novito, y la verdad que me tiene bastante, pero bastante enviciado este juego de mierda de los putos barcos, pero está muy bueno, muy entretenido, tiene mucha estrategia, acá no voy a poner la cámara obviamente, porque no hay espacio para poner a ningún lado, y la verdad sería bastante tonto, tener la cámara en una esquinita y te dando de ver el gameplay de lo que estoy haciendo, bueno, les explico, este juego es muy similar a uno que se llama World of Warships, o algo así por el estilo, algo así se parece, no me acuerdo bien como se llama, nunca lo jugué así que, pero si han jugado al Thunder War o War Thunder, esas cosas, es muy similar, o sea, tiene más cosas, las ramas de tecnología, en la cual uno va, por ejemplo, tenés a este Carwell, le vas mejorando estas cosas, que yo obviamente ya las tengo mejoradas, porque tengo muchos barquitos piola, vas mejorando estas cosas, a través de lo que es la experiencia que tenés con el barco, por ejemplo, ahora vamos a entrar a perfeccionar este, yo acá tengo 1002 de experiencia con este barco, con el Wyoming, por ejemplo, si quisiera mejorar esto, que cuesta 2160, no me dejaría, al igual que este de 6400, es obvio que tampoco me deja, a menos que gastemos orito, acá tenemos 800, para poder ganar un poco de experiencia con el barquito, bueno, la rama de tecnología tiene lo que son los japoneses, que hay una banda, una banda, un montón de barcos, hay un montón, en la parte superior están los submarinos, todos son una clase de submarino, acá está, después acá venían a hacer lo que son, yo calculo eso, yo digo torpederos, son barcos torpederos, porque son barcos ligeros, que lanzan torpedos y cargas de profundidad, en esta rama por acá, están lo que son los portaaviones, toda esta rama de acá, estos no sé que mierda son, también deben ser barcos ligeros, después en la parte de abajo de todo, los barcos que yo estoy utilizando actualmente, que son los destructores, que son los más que hacen más mierda todo, porque tienen cañones hiper recontra, zarpados, como el que tengo acá yo actualmente, el Wyoming, también tengo el Florida, que es el anterior, el Congo Proto, que es el video que yo subí anteriormente, que me mandé una buena racha de 4 kills, bastante complicado hacer 4 kills, no nos crean que es algo fácil, porque hay que tener muy buena puntería, y tratar que no te engarchen en sí, o sea, tenemos acá un submarino, bueno, basta de pelotudeces, y vamos a jugar con el Wyoming, que es el barco que me está actualmente gustando demasiado, por la cantidad de daño que tiene el gran hijo de puta. Vamos a esperar a que cargue la partida, y nos vemos en un ratito, gente. Bueno, acá ya estamos en la partida, gente, le voy a dar algunos consejos sobre lo que es el uso de los destructores, como verán, en la parte inferior izquierda tenemos, bueno, lo que es la posición del barco, obviamente, a los costados del barco están lo que son las diferentes cosas, por ejemplo, el motor, el radar, el sonar, y si aparecen en rojo es porque están dañados, al igual que el motor, por ejemplo, si te daña el motor, cagaste, no podés moverte a ningún lado. Recomendación con estos barcos, primero, apenas empezar la partida, pueden, o tanto, pulsar la W para poder avanzar el barquito, ahí ven la barrita que dice los nudos, y este hijo de puta me va a chocar, bueno, ahí está. Mientras avanza el barquito, que tarda un rato, porque estos barcos son lentos, son una batata, o también pueden, por ejemplo, si lo suelta, empieza a frenarse, y pueden con la R, un buen dato, dejarlo directamente así, ya directamente pueden soltar el mando, y este pelotudo me va a chocar, hijo de puta, traco, no sabéis manejar la puta que te pego, bueno, consejos con los cañones principales, estos son los que hacen pupa pupa, estos te vuelan el bonete, y quedan todos con el culo para arriba. Bien, lo siguiente, se van a dar cuenta, por ejemplo, que si yo dejo los cañones apuntando para un lado, va achicándose el circulito, o sea, se va ajustando lo que es la mira. Si uno, por ejemplo, quiere ponerse para todos lados, los cañones también se van a empezar a mover, eso es una cagada. Así que puede, o, presionar el click derecho, y pueden hacer lo que es la cámara libre, ahí ve que dice, turret rotation is locked, o sea que las torretas no se mueven, o algo más fácil que me di cuenta recién ahora, es que presionamos el 2, que es la segunda arma secundaria, que son los cañones que están al costado del barco, y ahora van a ver cómo se empiezan a juntar los círculos puntitos verdes. Ahí está, y ya queda todo personalizado. El arma 3 en este tipo de barcos es el de antiaéreo, que ahí por ejemplo vemos avioncitos, vamos a ver si le podemos pegar alguno, mientras vamos a avanzar porque estamos acá como unos pelotudos parados. Bien, bueno, no pasa, listo. Vamos a empezar a hacer quilombo, amo al lío. A ver, en este mapa yo me voy a plantar lo más lejos posible, cosa de poder tener un buen rango de tiro. Por ejemplo este que está ahí, el Omaha. El Omaha es un barco chiquitito, pero se le puede llegar a apuntar. Shift izquierdo, hacemos la vista de águila, como en el tenis, así. Lanchamos acá, y le vamos a dar a este, a este que tiene poca vida, hacemos un lindo KS acá. Va muy rápido el hijo de puta, pero vamos a interdarle. A la mierda, a ver, no, no le pegué ni a par, bueno, vamos a movernos un poco, no a la velocidad máxima, no quiero. Quiero nada más velocidad media, ahí está. Cañones secundarios, ya que está cerca el objetivo, le empezamos a dar matraca con esto. A la mierda. ¿Qué paso campeón? Te moriste, chau. No crean que es fácil, es bastante complicado puntar con los cañones. a ver campeón si fueras un poquito no 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 para para que están dando de todo lado vamos a calcularle donde podía llegar a estar el cara de verdad este no le pegué ni a palo bien ok no pasa nada a este de frente y le damos 8 balas de una y bueno hay diferentes maneras de dispararles yo generalmente le disparo el casco o sea lo que es el casco si si está bien dicho es el casco lo voy a hacer la parte de abajo pero generalmente las es críticos si le pegás en la parte de arriba como ahora ahora van a ver si después de todos los hits le va a sacar una buena cantidad de daño comiendo una mierda no le saqué nada no le saqué nada estamos haciendo un gameplay bastante bastante choto qué le alcanzó un submarino no 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 es un submarino es un barquito a ver barquito no le pegué ni una de tipo manco no me pasa nada no me pasa nada enemy aircraft donde 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 que no los veo donde están no a la concha de tu madre uy 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 férate 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 qué hijo de puta me lo puso pero la puta que disparó tus avioncitos de mierda toma hijo de puta para 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 que me están dando de todo lado dónde estás hijo de puta me acabas de dejar bueno si empezamos a girar mientras tratamos de disparar ven que el círculo se aumenta obviamente porque cambia la dirección y el rumbo del barco yo no entiendo una bosta de barcos pero en este juego trato de entenderlo este hijo de puta me disparó los torpeditos yo le voy a disparar todo en la cara te moriste ay qué cagada boludo qué cagada que te moriste no pasa nada te tenía mucha autoestima yo hoy pero bueno a ver qué pasa campeón qué pasa veniste acá a dónde vas ay que te estás por morir me parece no me está disparando los torpedos de mierda pero yo no me voy solo yo no me voy solo yo no me voy solo te estoy diciendo en serio qué hijo de remil puta bueno en este juego moriste y moriste no hay más con qué darle o sea ya está así que bueno gente espero que les guste gracias a que les haya gustado el video mis comentarios fueron bastante pedoros no estuve subiendo videos esto vamos a aclararlo ahora si no bueno si llega hasta el final del video mejor obviamente no estuve subiendo videos porque bueno estuve un problema con lo que es la espalda mía no sé si habrán visto justamente un capítulo del polybridge donde comentaba que estaba medio mal de la espalda bueno eso se agravó estoy con kinesiología haciendo lo que es también natación para poder eliminar los músculos y eso bueno me impedía estar horas en la pc jugando haciendo un video editándolo que eso también demora mucho y por eso el anterior video fue bastante vago digámoslo porque fue un gameplay que grabé jugando una partida normal salí bien y bueno la subí este fue más que nada para comentarles a ustedes como es el juego si les gusta me pueden agregar acá está capitán don papa me agregan directamente nos echamos un par de partiditas nos cagamos de risa podemos hacer partidas por skype y nos reímos un ratito todos juntos y bueno muchas gracias por el apoyo que está dando al canal estamos actualmente en los 370 y algo de suscriptores no nos llevo la cuenta muy bien vamos a ver si llegamos a los clientes hacemos un lindo especial con todos ustedes y les doy algún tipo de regalito no sé si tanto regalito porque no tengo platita pero bueno hacemos un especial así muy bonito bueno gente ya saben le pueden dar al like se pueden suscribir al canal si lo desean abajo tienen las redes sociales mías tanto lo que es el facebook como lo que es el twitter y que más y bueno lo que es la google google más pero no lo utilizo casi nunca así que eso ni bola le den más que nada el facebook y el twitter y nada gente compartan el vídeo si les interesa y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de steel ocean si es que les ha gustado el vídeo obviamente nos vemos un beso adió